Le voy a informar a usted que la Agencia Federal de Aviación Civil justificó el nuevo tope de operaciones aplicado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este organismo del gobierno señala que la saturación en el espacio aéreo constituye amenazas que ponen en riesgo la seguridad nacional y operacional en la aviación. La resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, es un decreto, busca garantizar una operación eficiente de la terminal al disminuir a 43 operaciones de aterrizajes y despegues por hora. En Palacio Nacional, el presidente de la República se refirió al motivo de la medida. Aprovecho para informar de que ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Se van a dar a conocer los datos, a ver si el día de hoy, ya que están informando y desinformando, no ustedes. ¿Qué pasa? De que son muchas operaciones diarias. Sin embargo, para la Cámara Nacional del Aerotransporte, limitar los vuelos en el aeropuerto Benito Juárez ocasionará afectaciones a pasajeros, a la conectividad, a empleados e inversionistas del sector aéreo. Con la reducción de operaciones, más de mil vuelos semanales deberán ser cancelados a partir del próximo 29 de octubre. Según la Cámara de la Industria Aérea, la solución reside en invertir los recursos generados por el aeropuerto en la infraestructura. De lo contrario, perderá competitividad como principal punto de conectividad de América Latina. La Canaero explicó que el aeropuerto de la Ciudad de México tiene capacidad para atender 61 operaciones de salidas y llegadas por hora. Sin embargo, tras un acuerdo voluntario, el año pasado las aerolíneas redujeron las operaciones a 52 por hora y ahora por decreto serán 43. La medida también ha generado reacciones en la empresa Aeroméxico, la principal línea aérea del país. En el mismo sentido de la Canaero, la aerolínea destaca las afectaciones al no contar con certeza jurídica y una conectividad aérea adecuada. Aeroméxico queda a la espera de conocer la forma en la cual se realizará el nuevo ajuste y también cuáles serán sus efectos. Entre tanto, el Colegio de Pilotos Aviadores de México pidió a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la Secretaría de Comunicaciones revertir la polémica decisión decretada. Proponen aplazarla hasta el invierno de 2024-2025 y hasta que sea instalada una mesa de trabajo del Comité de Horarios del Aeropuerto, como lo indican las prácticas internacionales. A la problemática del sector por la degradación a la categoría 2 determinada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, se suma ahora un clima de tensión innecesario, es lo que alegan los pilotos. El capitán Ángel Domínguez Catzín, el expresidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, nos dijo que es importante definir el rumbo de la aviación mexicana. Se refirió a la forma de contar con recursos para dar mantenimiento al aeropuerto Benito Juárez, sobre todo a la Terminal 1 que se está cayendo a pedazos. El ICM hoy no tiene de lo que comen todos los aeropuertos, que es el TUA. Ese dinero lo deben utilizar los aeropuertos para mejorar la infraestructura, para darle mantenimiento, para actualizar. Y el TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a pagar los bonos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Si se quedara él con su TUA, claro que tendría los recursos suficientes para darle mantenimiento a la Terminal 1. El espacio aéreo mexicano es seguro, y es seguro porque la seguridad la garantizamos tanto los pilotos como los mismos controladores de tránsito aéreo. Yo creo que hay que hacer un estudio más profundo e invitando a la industria que participe.